No, 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 no se dejen engañar por el estilo de su pastor. Ah, no, su pastor parece un muñequito de torta. Yo voy a hacer muñeco de Dante Gable para venderlo en los... ¡Es una chulería! Dante todo es... ¡Hello! Yo estoy estudiando el estilo. Me traté de poner unos pantalones como los que tiene el pastor. Y me cambió la boya. ¡Hirmano! Porque eres delgadito, yo no. Dice... Hay muchos canales donde diversión buscar. Pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme. Morbo, bola, nene, busca de Dios. Nene, cambia la emisora y... Corre pa' yo soy TV, 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 TV. Recuerda que Dios te...